Para que nos acompañe, retomamos la entrevista con el primer actor, con Ernesto Gómez Cruz y nos habló sobre su estado de salud y cuáles fueron las grandes películas que marcaron su carrera. Adelante. Dice que está bragao y listo para enfrentarse al blanco de Chicomostos. El primer actor, Ernesto Gómez Cruz, no pierde esperanzas de que pronto algún productor o director lo invite a ser parte de un nuevo proyecto en el que pueda demostrar todo lo que sabe. Aquí estoy. Mientras no surja un nuevo llamado para hacer teatro, cine o televisión, que lo considero así, no porque sea yo muy negativo, sino lo considero ya así como muy lejano. Dice que aunque no está enfermo de nada, de vez en cuando tiene malestares que está seguro no le impedirán trabajar. Lo que tengo es la vejez que ya me cayó encima. Entonces cualquier cosa me descontrola. Me ataca la mente, pues no me duele nada, pero de repente hay chispazos así de que se te olvida que estás haciendo. Pero son muy fugaces. Espero que así siga, porque es terrible cuando empiezas a voltear a todos lados y vas reconociendo poco a poco las cosas, pero son flachazos que te llegan. Yo pienso que es por la edad. Comenta con cariño que de su carrera en cine hay una película que recuerda de manera especial. Los Caifanes fue el ábrete sésamo para mí, una buena película, un buen papel. Y de ahí vinieron otras cosas de cine que me ayudaron mucho. Si no económicamente, no sé cómo decirlo, si moralmente o... A nivel reconocimiento. A nivel reconocimiento, claro. ¿Cuáles son esos trabajos que se quedan, están en su mente total, todo el día? Sí, la verdad que yo lo único que recuerdo son los Caifanes. Los Caifanes. Y de ahí, de los Caifanes vinieron una cantidad de trabajos que sería inútil tratar de recordarlos. No los recuerdo, pues, en los títulos. Y de la escena más difícil en su carrera, sin duda recordó la que hizo junto a Esteban Soberanes en la cinta El Callejón de los Milagros. Pues sí, porque se está desnudo. Y aunque Dios nos trajo al mundo encueraditos, ¿verdad? Pues no quiero abusar de eso porque la memoria es la base principal del actor. Y utilizar medios para que te recuerden, como es estar desnudo, andar con un fulanito de tal, mientras no estés haciendo una escena pornográfica, pues es pasable, es estar dentro de lo creíble. A mí no me apena porque no he cometido ningún error o ninguna falta al respeto a mis compañeros. Fíjate que Don Arreza Gómez Cruz es uno de los actores más grandes, más importantes de la historia de este país. Y desafortunadamente es un hombre que no tiene una situación económica... Bollante. ...dejemos desahogada, ni siquiera para estar tranquilo, desafortunadamente. Y fíjate cómo habla de Los Caifanes, esta maravillosa película de Los 60, 68, del Callejón de los Milagros con Salma Hayek y el Tomás. ¿Qué fones? Estas grandes películas, este hombre que debe de estar todavía actuando en grandes proyectos. Y en aventurera. Y en aventurera, claro. Qué bien hacía su personaje. Hacia el comandante Treviño. No, bueno, pues Carmen Salina me ha apoyado. El comandante Treviño, que era un comandante todo corrupto de la policía, que llegaba al cabaret donde la señora Carmen Salinas tenía a sus chicas y salía hasta el cepillo. Era una verdadera, era una actuación de levantarse y aplaudirle. Salía con unas botas verdes de cocodrilo, ahogado, con una bolsa de cocaína y un popote para olerla. No, no, mi respeto, es una gran creación el señor. Sí, así es. Mona. Bueno, pues, de primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.